¿Por qué esa cara, señora Nigar? ¿Esa víbora de Janife otra vez le dijo algo para molestarla? No me culpes a mí por todo, Melike. ¿Qué podría decir, ah? La señora Cera irá a ver a su madre enferma, a quien no ve hace años. ¿Está así porque la señora Cera se va lejos? ¿A quién le importa eso? Está así porque Nigar tendrá que ir con ella. Entonces, como entenderás, tendrá que despedirse de su gran amor. La historia de Román se termina aquí. El señor Yusuf no puede mover montañas para no perder a su amor. Encontrará a otra persona. Janife. ¿Cómo están, señoras? Estoy un poco aproblemada. Vine aquí a hablar con ustedes. La rubiecita cree que tiene problemas. Silencio, mujer. ¿Qué le pasó a mi gula hermosa? ¿También estás aproblemada? ¿Quieres que hablemos? ¿Qué te pasó? Mamá Nigar acaba de perder todo lo que tenía. Y eso no es lo peor. No solo no se cumplirá su sueño. Tendrá que ir a Agri a cuidar de una enferma. Janife, guarda silencio. ¿Por qué se molestó en traerlo, señor Elif? Estábamos ordenando todo. Eh, Melike, por favor, llámame Elif. Es una patrona de la mansión, pero... Si así lo prefiere, señora, digo Elif, claro que sí. Yo te llamo Elif porque somos amigas. Pero estoy un poco molesta contigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué, señora Gull? ¿No me invitaste a tu boda porque soy niña? ¿Hicieron la boda mientras estaba durmiendo? Todos fueron y me dejaron con Melike. Apuesto que fue el vendedor de globos y no tuve vestido de novia. ¿Quién te dijo que hubo una boda, señora Gull? La verdad es que eso no ha ocurrido. Nadie ha podido usar lindos vestidos todavía. Pero será pronto. ¿Eh? Te compraremos un vestido de novia igual al que use Elif. Podrás dar vueltas. Como una princesa Elif en miniatura. ¿Cómo así? ¿No ha habido boda? Entonces haz la tuya junto a la de mi prima Yaren y usaré dos vestidos. Ven, vamos a hablarlo con tía Handan. Digámosle que hable con su costurera y que haga el mismo vestido para las dos. Señora Gull, ¿podemos hablar con ella luego? ¡Vamos, Elif, ahora! ¡El novio! Muchas gracias, primo Azat. ¿Qué pasó, señora Gull? ¿Por qué me estás dando las gracias? Por no hacer tu boda mientras dormía. Al principio me enojé un poco, pero ahora estoy bien. Bueno, bájame ahora. Tenemos mucho por hacer, ¿verdad, Elif? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son sus planes? ¿Iremos a hablar con tía Handan? Elif y yo nos haremos el mismo vestido de novia. Señora Gull, a tu prima Elif le duele un poco la cabeza. Déjala dormir ahora. Y después van. ¿Te parece? ¿Te duele la cabeza, Elif? No te preocupes, sé exactamente qué hacer con eso. No debes correr, no debes llorar, no debes cansarte. Podemos ver lo del vestido después. No te preocupes, ¿de acuerdo? Porque si te duele la cabeza, tampoco hay que preocuparse. No me preocuparé. Está bien, señora Gull. Entonces vamos a ir a jugar. ¿Qué te pasa, Janife? ¿Tú le harás la fiesta de bodas, ah? Ya conoces la situación y estás hablando tonterías. ¿Por qué le das falsas esperanzas, ah? ¿No viste la cara que puso la pobre chica? Realmente hablas demasiado, Melike. Anda, sigue ordenando todo esto. Anda. Dios mío, dame paciencia. Y usted no se preocupe. ¿La esperará? Qué bruja. ¡Gracias por ver el video!